El Olympique de Marsella sorprendió al mundo cuando se convirtió en el primer y único equipo francés en ganar la Champions. No obstante, este logro se vio totalmente opacado cuando Cornel Dinou destapó la cloaca y reveló la verdad sobre los olímpicos. Según el exentrenador rumano, él entregó dinero de parte del presidente de los marselleses al silbante central a cargo del encuentro ante el Brujas de Bélgica, para garantizar el pase a la final. A pesar de que superaron al Milan y levantaron la orejona, las acusaciones no tardaron en llegar y cuando se probó que hubo amaños, el Olympique fue enterrado en la Liga 2, sin derecho a participar en competencias europeas ni a defender su título en la Liga de Campeones. Pero los títulos comprados no solo se dan a nivel de clubes, sino también en selecciones nacionales.